El gran caso mágico. Anónimo. Un labrador muy pobre estaba arando su campo cuando de pronto su arado de madera se quebró al chocar con un objeto duro. Era un enorme caso. Se lo llevó con él para recompensar la avería. Al llegar a su casa, su esposa lo insultó por el accidente. El labrador iba contando dinero, tropezó con el calzo y las monedas cayeron dentro de él. Al inclinarse para recogerlas, vio que estaban multiplicadas y al sacarlas otras monedas igual estaban dentro. Se dio cuenta de que el calzo era mágico. Un vecino se enteró del hallazgo del labrador y lo acusó ante un juez de haber encontrado el caso en su terreno. El juez le pidió que explicaran el asunto y al enterarse de la virtud del caso, decidió confiscarlo para quedarse con él. El labrador y su vecino le platicaron a toda la gente la actitud codiciosa del juez. El padre del juez oyó lo que de su hijo se decía y fue a reprenderlo. El juez le dijo, pero es que no se trata de un caso común, ven y te lo mostraré. En cuanto el padre escuchó lo que hacía el caso mágico, metió en él monedas y estuvo sacándolas, metiéndolas con una avidez incontenible. Después de mucho tiempo de meter y sacar monedas, se inclinó tanto que cayó en el caso. El juez fue en ayuda de su padre y lo sacó, pero otro padre idéntico ya estaba ahí quejándose, pidiéndole que lo sacara. El juez estuvo sacando padres y padres toda su vida a quienes tenía que redimir tributo para no faltar a sus deberes filiales.